Ahora vamos a organizar las secciones y vamos a cargar material obligatorio y de interés en cada una de las secciones. Primero vamos a la ruedita de ajustes y habilitamos edición. Veremos las secciones algunas ya con sus imágenes y más abajo podemos ver y editar el contenido de cada una. La primera que se ve aquí no tiene contenidos ni actividades. Vamos a armar la sección 1. Primero le agregamos una imagen al recuadro llamado parrilla. Luego desde ahí se direcciona a todo el contenido de la sección. Elegimos cambiar imagen y la cargamos desde nuestra computadora como ya aprendimos. Ahora vamos a modificar el nombre si queremos. Aquí con el lápiz le damos enter. Luego vamos a editar la sección. Aquí podemos incluir una descripción o una imagen como aprendimos anteriormente. Examinar repositorios, seleccionar archivos y subimos la imagen. Más abajo podemos agregar una descripción que pueden ser los objetivos de esta unidad, tema o sección. Guardamos cambios. Ahora vamos a cargar contenidos a la sección o unidad. Podemos agregar una etiqueta a nuestra primera sección. Agregar actividad o recurso. Luego seleccionamos etiqueta. Podemos agregar texto, una imagen, un recurso o separador tal como lo hicimos con las herramientas básicas. Por ejemplo, en la etiqueta agregamos imagen. Por ejemplo, este de aquí que dice importante. Lo seleccionamos y aceptamos. Esperamos unos segundos y ya tenemos un separador. Podemos también agregar un vínculo a una página. Tipeamos para mayor información hacer clic aquí. Pintamos y seleccionamos este ícono de enlace que está aquí. Nos pedirá el url de un sitio de internet. Vamos al sitio, copiamos el url y lo pegamos en el espacio del aula y creamos el enlace. Guardamos cambios y esperamos. Para agregar material bibliográfico no muy pesado, hacemos lo mismo. Agregar actividad o recurso. Archivo. Puede ser un pdf o similar no muy pesado. Seleccionamos archivo. Subimos el archivo y guardamos cambios. Para agregar material más pesado como libros completos o textos largos, recomendamos ordenar nuestro material en la nube, por ejemplo en drive. Allí se organiza todo el material de cátedra. Vamos al material cargado. Hacemos clic, elegimos compartir y copiamos la url para compartir. Luego volvemos a nuestra aula. Presionamos en agregar una actividad o recurso y hacemos clic en url. Pegamos el url de nuestro material. Ingresamos un nombre. Agregamos una descripción y guardamos cambios. Ya tenemos un enlace, un material y un emergente url para materiales más pesados. De esta manera, los docentes ya pueden organizar su aula, incluyendo etiquetas y materiales bibliográficos en cada una de las secciones, unidades o temas. Facultad de Ciencia y Tecnología. Universidad Autónoma de Entre Ríos.